Hola, yo soy Diego y como saben, soy bueno dibujando y hoy día les voy a enseñar cómo dibujar al gato en sombrera. ¡Grabá la hoja! Ok, miren. Así comenzamos. Primero, hagan un triángulo. Así. Y luego, hagan otro triángulo más pequeño, así. Así harán la oreja. Luego, hagan una línea así, así. Y ahí. Luego, luego, hagan esto. Luego, luego, después, hacen esto, como una ola. Y luego, hacen una línea aquí. Luego, hacen un punto negro para la nariz. Luego, hacen el cuello así. Y así. Luego, hacen un círculo para hacer los ojos. Hacen un punto. Luego, para hacer el sombrero, hacen esto. Luego, así. Ahí. Luego, el sombrero. Así. Y recuerden que el sombrero del gato en sombrerado tiene tres espacios rojos y dos blancos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Luego, ustedes pensarán que esto no se parece al gato en sombrerado, pero es porque todavía no terminamos. Luego, hacen el moño, que es así. Luego, tiene una parte acá abajo. Luego. Se lo hacen así. Y así queda. Luego. Luego, hacemos el cuerpo. El brazo. Lo hacemos en esta línea para colocar el guante. Luego, haremos el paraguas, que es como un paraguas normal. Yo lo haré así de pequeño. Luego, va a hacer el cuerpo así. Y así. Luego, lo hacen así. Y colocan el otro brazo de la misma forma. Luego, hacen el pie. ¿Qué? ¿Qué es así? Luego, la cola. Y lo último que nos falta es esto. Y listo. Así es como dibujan al gato en sombrerado. Hola.